Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal, yo soy Ari Un placer estar con ustedes, bienvenidos a este nuevo video Donde les voy a hablar de lo que tiene la República Dominicana de cabeza Si, de eso mismo, de los premios Soberano Otra vez, otra vez, aquí estamos otra vez Para que conozcan un poquito de su historia, cómo fue, qué estuvo, qué no estuvo, qué fue primero, qué fue después, la gallina o el huevo Pero, aquí está, disfrútenlo Estamos hablando de los premios Soberano, mentira, Soberano Esos son los principales premios que se entregan en República Dominicana Todo el mundo está pendiente cuando llega el principio de año para saber quiénes son los nominados, quiénes son los no nominados Quiénes son los que van, quiénes son los que no van, quiénes se van a poner bonitos, quiénes no se van a poner bonitos Lo que se van a empepillar, lo que no se van a empepillar, lo que se van a poner cositos, lo que se van a quedar viendo desde su casa Pero antes de hablarles de lo que es premio Soberano Premio Soberano Hay que hablar primero de dos premios que antecedieron a los premios Soberano Esos dos premios que antecedieron al premio Soberano Fueron primero premios El Dorado Y premios Kazan Estuve investigando un poquito y los premios El Dorado se hicieron bajo el patrocinio de Bermúdez Bermúdez era o es, no sé si todavía lo venden Es un ron dominicano muy, muy viejo Allá Pero Ellos eran los principales patrocinadores o el principal patrocinador de premios El Dorado La primera vez que se hizo la entrega de los premios El Dorado fue en 1970 O en los años 70 No voy a decir una fecha exacta porque yo tampoco soy adivina y yo tampoco soy ni yo tampoco estaba ahí Premios El Dorado dejaron de transmitirse porque según Joseph Cáceres El Dorado fue que se lo leí en una publicación que tiene en una página en Google Dijo que Los directivos de Bermúdez se dejaron comer el cerebro De personas que decían que los cronistas de artes dominicanos de esa época no estaban capacitados para galardonar a ningún artista Palabras dichas porque Joseph Cáceres Entonces Cuando se acaban El Dorado empieza el tiempo de los premios Casandra ¿Quién fue Casandra de Amirón? Bueno, pues bueno, Doña Casandra de Amirón no fue nada más y nada menos que una bailarina, cantante y folclorista dominicana Que todo el mundo amaba y admiraba Se le puso el nombre a los premios de Doña Casandra para mantener su legado vivo Pero, como siempre, el dinero baila en todos los sitios Los hijos, nietos, sobrinos y demás familiares pasaron por la profunda pena de decirle a los cronistas de arte dominicano Que no querían que el nombre de su mamá siguiera dándole lucros a ellos Y ellos no recibían ni un kiki Date esa Y prefirieron que el nombre de su mamá desapareciera A ellos no cobrar un centavo Entonces, a partir del 2013 empiezan los premios Soberanos Hasta la fecha De ahí en adelante Entonces empezamos Empezamos a ver con los Soberanos Con los Soberanos No, Soberanos Soberanos Eso En los premios Soberanos de este año Están nominadas 256 artistas en 55 renglones diferentes Desde el clásico hasta los bachateros Desde los merengueros hasta los salseros Desde los demboceros hasta los raperos Porque está nominado el Alfa, el Lapi Eddie Herrera Los hermanos Rosario Miriam Cruz El Chaval El Chaval No lo sé Giovanni Polanco sí Lo que más me alegra de todo Que como revelación del año Está nominado el Rubio Acordeón Que yo espero que se lo gane Porque se lo merece Aquí en los Estados Unidos Este muchachito La mató el año pasado La mató Los premios que yo realmente estoy esperando Yo creo que nada más son Tres Realmente Yo Yo A personal A personal training mío Propio de mi propiedad ¿Qué? Yo dije Personal training ¿Qué propiedad? Bueno, yo estoy esperando Programa radial de variedades Que tiene que llevar Soletones Radio Porque ese fue mi regalo De cumpleaños Hace tres años Para que ustedes se lo sepan Ustedes Los detones radios En algún momento ven eso Gracias por regalarme Eso el día de mi cumpleaños Ustedes Su primer programa Fue el 26 de abril Y yo Estaba ahí Escuchándolo Y desde ese día en adelante Estoy aquí con ustedes El segundo renglón Que estoy esperando Este mismo El que yo dije Sí El Ay tú Algo anda mal La revelación del año Que estoy esperando Que el Rubio Alcordión Se lo gane La vida se ha preocupado Tanto por mí Y De último Realmente Estoy esperando El Soberano El gran Soberano Que si no se lo dan A Jochi Santo Este año Entonces vamos a tener Que hacer una marcha Hasta la Plaza de la Bandera A ver que lo que pretenden Hacer con Jochi Van a esperar Que esté con los pies Para adelante Y la cabeza Para atrás Metió un No Así no se puede Señores No puedo ponerme A desglosarle Cada uno de los renglones ¿Por qué? Porque son 55 renglones 256 altitas Y no puedo ponerme A pulpo A hacerlo todito Uno por uno Lo que vamos a hacer Es que según Vayan avanzando los días Vamos a ir dando Pedacitos De cómo van a ir pasando Los premios Y de cosas Que van Que me llamen a mí La atención A ver cómo lo vamos logrando Y así vamos ahí Sabiendo Qué va a pasar Con los premios Soberanos Es una promesa Pinky promise Es una promesa Se lo prometo Y con la promesa De que le voy a contar Todo lo que vaya pasando Con los premios soberanos De aquí en adelante Me voy a despedir De ustedes Yo soy Ari Gracias por estar en mi canal Gracias por ver mi video Y si llegaron hasta aquí No le pesa nada A ninguno de ustedes Dar like Comentar Y suscribirte Y como siempre Dale a la campanita Para que cada vez Que yo subo un video Te llegue de una vez Cling 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 Dale, dale Aló, aló, aló Mua Bye